Local 10, venía hacia el medio para que marque paredes, quitó paredes para mi lo mejor del equipo argentino A buscarla, para allá vamos, a Mencano, la domina Messi para el triunfo central, Figueroa de Leo Termina cortando al Malquí, malón que vino para Bricán, Bricán, señores, se viene Alcheri Gol de Arabia Gol de Arabia Apareció Alcheri para el sector izquierdo Arremató cruzado, no llegó a cruzar Puti Romero Señoras y señores, Arabia Saudita empata al partido Alcheri, la saca número 11, arremató cruzado No llegó a cruzar Romero, Puti Romero que se va levantando con alguna dificultad Me preocupa el de Puti Romero Se levanta con dificultad Y marca al final gol de Arabia Saudita en esta Copa del Mundo Empata al partido, no sé cómo estará ahora Romero después de esto 1 a 1 el partido Valdazo de agua fría en el arranque, el segundo tiempo empató Arabia Realmente lamentable, lo decíamos nosotros La Argentina no le había encontrado solución a lo que hacía el adversario El adversario especulaba, le metió un pelotazo Dijimos, la Argentina no tiene trabajo de la marca cuando ataca Perdió la pelota en el medio, le metieron un pelotazo y le ganaron las espaldas a los centrales Bueno, tendrá que modificar, tendrá que cambiar, tendrá que poner otro ritmo Tendrá que poner mayor velocidad y dinámica Hay que buscar la manera de poder vulnerar a un adversario vulnerable por otra parte El segundo momento de Arabia y el pierde Argentina El partido vino al centro, busca pie, señores, le queda el gol, da el remate Y la cabeza de Kuti Romero La cabeza de Romero para salvar una pelota que se metía contra el arco de la Argentina Atención que está el Charani, al Charani, al arco, gol de Arabia Gol de Arabia Señoras y señores, gol de Arabia Saudita Alda Usari Alda Usari, la clavó en el ángulo Y Arabia Saudita en un ratito del segundo tiempo Da vuelta al partido Increíble, Messi arenga a sus compañeros Vamos, vamos, ahí, vengan, vamos, arriba Algo pasa entre Lautaro Martínez y Papu Gómez No tiene que pelearse Argentina, tiene que jugar Señores, Arabia Saudita con un terrible gol de Alda Usari La clavó en el ángulo, eh La cacheteó el arquero argentino Señores, lo da vuelta Arabia Dos a uno está el partido Con dos remates al arco Con tres remates al arco Le hicieron dos goles a la Argentina Acá hubo un exceso de cuidado Nadie quería cometer falta Todos tenían miedo al penal En consecuencia permitieron que el adversario se desbara la pelota Antes veníamos de hacer un comentario Con un reproche para Messi Queríamos que Messi Deje el ritmo que tiene hoy Que se meta en el partido Que tome a la Argentina de la mano y la lleve para adelante Muchos errores No entendieron cuál es el desarrollo del encuentro Ni siquiera entendieron cómo táctica y estratégicamente Tenían que manejarse Porque tienen grandes posibilidades Pero bueno, habrá que esperar Habrá que esperar si son capaces de recuperarse Va con la pelota Martínez Lissandro Señoras y señores Final del partido Ganó Arabia Saudita Ganó Arabia Saudita En este arranque de la Copa del Mundo En este arranque de la Copa del Mundo Arabia Saudita le ganó a la Argentina por 2 a 1 Lo dio vuelta en el segundo tiempo Ganaba Argentina 1 a 0 con el de Leo Messi Y en el segundo tiempo En el arranque de la segunda parte Arabia Saudita con Alcieri Y Alduzari Dio vuelta al partido Victoria Victoria histórica para Arabia Corta el indicto de la Argentina de mucho tiempo Pero sobre todo Sobre todo Por el resultado Y por el juego del equipo argentino Genera una gran preocupación Señores Derrota de la Argentina Frente a Arabia por 2 a 1 México y Polonia Serán los próximos rivales del equipo argentino Golpazo De nuestro seleccionado En este arranque de la Copa del Mundo Claramente Hay tiempo para recuperarse Pero Ya no hay margen de error De entrada Inmediatamente la Argentina Se queda sin margen de error Una Impensada Derrota Argentina Una impensada Victoria de Arabia Y lo más doloroso es que No es siquiera injusta La victoria de Arabia Nos ha ganado bien Por más que duela Señores Ganó Arabia Saudita Viviendo tal vez El momento de mayor gloria A nivel de selecciones Uno entendía Que lo de Rusia Había sido malo Pero este resultado Lamentablemente Preocupa mucho más Porque es derrota Ni siquiera es un empate Y sobre todo Por el rendimiento Futbolístico de Argentina Que salvo Cuando se enojó Cuando estaba Abajo en el marcador Y tuvo algunas situaciones De peligro Pero también La impericia Futbolística Para definir Terminan Conspirando Para este resultado Adverso Sin dudas Ha sido Un golpazo Eternan Que De la Argentina En la Copa del Mundo Hablábamos Del famoso primer partido De la importancia Y la trascendencia Que tenía Arrancar bien Ganando Este primer partido Lo cierto Es que ni siquiera Cuando la Argentina Estaba arriba En el marcador Daba seguridad En el juego Ya es muy temprano Para empezar A hacer cuentas Pero esta derrota Veremos lo que es Arabia para México Y para Polonia Pero veremos Lo que es Argentina Con Argentina Veremos lo que es Argentina Para el próximo partido Frente A México Y Polonia Sin dudas Sin dudas Ha sido Un arranque Impensado Del equipo Argentino Veíamos Y notábamos Una diferencia Hasta en velocidad De los jugadores De Arabia Saudita No ha sido Un comienzo Por supuesto Imaginado De nuestra selección Habrá que Recuperar Lo antes posible Porque el mundial No te da tiempo Porque el mundial Ya te quita El margen de error En esta primera fase La obligación De la Argentina Frente a México La obligación De la Argentina Frente a Polonia Ha dejado Tres puntos En lo que a priori Habrá que ver En lo que a priori Insisto Habrá que ver Eran los más accesibles De los tres Entre México Y Polonia Creíamos que Estos tres puntos Eran los que Argentina Debía asegurarse Bueno Enseguida Se vendrá El comentario De Macaya Los argentinos Aquí en el estadio Enmudecieron Sobre todo En el arranque El segundo tiempo Dos latigazos De Arabia Saudita El segundo Fue un golazo Para Dar de cifras Definitivas A un partido Histórico Para Arabia Y un partido Que cae Duramente Ante un seleccionado Argentino Que llevaba Un invicto De unos cuantos partidos Silvia Ordename Ordename Lo más importante De la jornada De hoy De la Copa del Mundo Y enseguida Ya presento El comentario De Macaya Márquez Esperamos Esperamos Pollo Por el partido De las 10 de la mañana Que abre El grupo D Dinamarca Túnez Vamos a tener en conexión Permanente A Juan Maviera Después Atentos a lo que hagan México y Polonia Grupo C A partir de las 13 Lo va a relatar Ariel Elueni Lo va a comentar Manu Olivari Y a las 16 El segundo partido Del grupo D Con Julián Fernández Y Leandro Bonsante Juegan Francia Y Australia Hablabas De los partidos Que llevaba Argentina Sin perder 36 Desde el 2 de julio 2019 La derrota frente A Brasil Italia sigue teniendo La mayor marca invicta De la historia De las selecciones 37 Argentina quedó En 36 Además Después de 26 partidos Argentina volvió A estar abajo En el marcador No le pasaba Desde el 1 a 1 Ante Paraguay En la bombonera El 12 de noviembre De 2020 Por eliminatorias Altyazı M.K. Gracias.